El cabello es una parte muy importante de nuestra imagen personal, este representa belleza y vitalidad, cuando se empieza a caer o está maltratado puede hacer que entremos en un estado de preocupación, con tal de que soluciones esos problemas tan comunes, hoy en de todo en salud te mostraremos una receta que te puede ser de mucha utilidad. Los ingredientes necesarios serán un huevo, una banana, aceite de coco, media taza de cerveza. El proceso para preparar esta receta es el siguiente, primero tomamos el huevo y extraemos su clara para que quede solo su yema. Ahora en un recipiente, pelamos el banano, lo agregamos y lo aplastamos, para de esta manera agregar la yema del huevo, la cerveza y una cucharada de aceite de coco. Luego mezclamos hasta conseguir una mezcla homogénea y cremosa, así conseguiremos nuestra receta natural. Esta la debes aplicar en el cabello dos veces a la semana, dejarla por 40 minutos y luego lavarte el cabello con normalidad. De esta manera luego de un mes de uso empezarás a notar como tu cabello recupera su belleza y vitalidad. Esta receta le brindará a tu cabello beneficios como, repara el cabello dañado a causa de procesos químicos, le da brillo y fuerza al cabello, mejora el volumen del cabello de manera natural, elimina las puntas abiertas, nutre el cabello, combate la caída del cabello, evita la caspa, le brinda suavidad al cabello. Así que si deseas tener un cabello como nunca antes, no dudes en probar esta receta y contarnos que te pareció, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos.